Buen día, Carlos. Salud cordial a los compañeros de la teleaudiencia. El ambiente es mucho más tranquilo aquí en la sede de la Universidad Nacional de Asunción. Vemos todavía algunos estudiantes que se han manifestado desde ayer. Si es así, hoy a la mañana a las 5 salieron los asambleístas que estuvieron encerrados por 18 horas dentro de la sede del rectorado. Lo que sí me señalaban los estudiantes es que ellos no retuvieron a los asambleístas, sino que ellos tenían miedo por su seguridad. Entonces lo que ellos reclaman es la imputación por privación ilegítima de libertad, de que supuestamente no corresponde. Cuatro son los estudiantes imputados que hoy, esta mañana a las 7 y 30, aquí se van a entregar a disposición de la fiscalía. Su nombre es... Gerinelo Martínez. Bueno, me decías de que hoy a la mañana se van a poner a disposición a las 7 y 30. En realidad el Ministerio de Público lanzó una imputación nominada sobre cuatro personas, totalmente individualizadas, que están acá dentro del campo universitario, que ellos se ponen a disposición del Ministerio de Público. O sea, a las 7 y media de la mañana es que van a hacer su declaración ante la prensa, y posteriormente para las 8 de la mañana presentarse a la fiscalía de San Lorenzo. Bueno, me decías de que ustedes, los estudiantes, no retuvieron a los asambleístas. En ningún momento, en ningún momento. Es más, durante toda la noche los asambleístas que no salían dentro del recinto de la universidad, no se retiraron porque ellos alegaban que no tenían las garantías suficientes para retirarse. Pero los demás asambleístas que votaron a favor de la reforma estatuaria, sí se retiraron sin ningún problema, por cuenta propia. Es más, en todo momento, incluso había la presencia fiscal, si no me equivoco, el fiscal Cristian Roy y el doctor Mosqueira, estuvieron incluso haciendo el acompañamiento, in situ, hasta el amanecer, hasta que se retiró el doctor Bernal, que fue la última persona a retirarse, por cierto, del campus. Ellos fueron testigos presenciales de que en ningún momento nosotros los universitarios impedimos que ellos salieran del prensa. Es más, les decíamos a ellos que salgan cuando quieran, que se retiren por la puerta, que ganan si es que tenían el valor de hacerlo. ¿Pero ustedes tenían la seguridad de que un grupo de los estudiantes no lo iban a agredir? No, es más, tenemos un precedente bastante claro a lo que fue el año pasado, con una cantidad, pero muy superior, de alumnos, con una excitación emotiva de por medio, incluso cuando se gestó el tema del robo de documentos y cosas así, donde estuvo una persona incluso cinco horas dentro de la camioneta, y éramos casi dos mil estudiantes y no hubo ningún incidente. Ahora estábamos mucho menor la cantidad de estudiantes, y el resguardo que ellos tenían estaba garantizado plenamente por nosotros. Bueno, ¿cuál es el paso a seguir ahora en más? El paso es... ¿Siguen resistiendo? Sí, seguimos, seguimos. Nos mantenemos. Es una lucha que se viene gestando hace más de un año atrás. Hubo varias propuestas de la reforma estatuaria, no se nos está dando lastimosamente. Hubieron ciertas manipulaciones nuevamente, perjudicándole nuevamente al estudiantado. Concretamente, ¿cuáles son los puntos que ustedes desean cambiar del estatuto universitario? Que se nos dé mayor participación, o sea, ampliar la cantidad de integrantes dentro de lo que es la mesa directiva, que se nos dé mayor participación, no una participación plena, como es la que tienen los estamentos docentes. Pero sí, mayor participación es ampliar la participación universitaria dentro de lo que es los votos asamblearios. Claro, para una forma democrática, pero esta especie de presión ustedes consideran válido para lograr este objetivo, porque ustedes lo están induciendo, o sea, ellos no tienen la libertad de votar con lo que ellos creen conveniente, ¿verdad?, los asambleístas. En realidad hay un choque ideal, ¿verdad? Lo que ellos creen conveniente es muy arbitrario, de repente, porque la voz de representación que tiene el estudiante universitario dentro de la asamblea es muy poca, es muy baja. Y lastimosamente hay ciertos quiebres que se da, como los cargos de confianza y cosas así que no son de público conocimiento, son nombramientos directos, y nos da la garantía de nosotros de una representación real dentro de lo que es la estructura de la Universidad Nacional de Asunción. ¿7 y 30 entonces, Ana? 7 y 30 y posteriormente a ponerse los cuatro compañeros imputados a disposición del Ministerio Público. Gracias. Dale, no es nada. Bueno, el compañero hablando con nosotros acerca de esto, de lo que van a hacer hoy, ellos van a seguir resistiendo en este lugar. Yolanda, Carlos, Mario, 7 y 30 se van a poner a disposición aquí los cuatro estudiantes imputados por la Fiscalía. Y aquí están también la otra parte, están los funcionarios que desean trabajar y que se hicieron presentes en este lugar. ¿Yosías? ¿Yosías? Sí, Mario. No, pensaba nada más. Entonces, viste que las personas que fueron imputadas son estudiantes de centros estudiantiles, valga la redundancia, ¿no? De las distintas facultades. De las distintas facultades, ¿verdad? O sea, la idea de la Fiscalía, me supongo, habrá sido, bueno, ellos son los responsables de no saber manejar a su gente, ¿verdad? A su grupo. ¿Cuándo va a ocurrir eso, por ejemplo, y cambiando radicalmente de escenario en el fútbol, cuando se va a imputar a los jefes de barras bravas, bien identificados después de cada jornada de tremenda violencia que tenemos? O sea, la Fiscalía no tiene un unísono en este tipo de actuaciones. Es por eso que extraña. Puede ser que son muy duros con algunos. Claro. Muy duros con algunos y muy condescendientes con otros. Claro, y los jefes de barras están bien identificados. Porque estas cuatro personas no estuvieron ahí prácticamente haciendo el zarambí. Pero como son responsables de un grupo de gente, entonces fueron imputados ellos, ¿verdad? Claro, completamente identificados son los líderes, dirigentes estudiantiles. Fernando Olmedo es de la Facultad de Filosofía. Eber Segovia es de la Facultad de Arquitectura. Amalia Ríos Garay y Paola Pucineri Escobar de Ciencias Médicas. Plenamente identificados porque son los líderes estudiantiles que llevan adelante esta resistencia. Y los cuatro estuvieron ahí hablando incluso para la prensa y dándose, digamos, dando disposición de la Fiscalía. Lógicamente no se procedió a la detención porque salió una orden de detención. O la policía no pudo ingresar. Eso caldeó mucho los ánimos, Mario, la orden de detención que surgió anoche, ¿verdad? Sí. Con los cuatro estudiantes. Justo cuando se estaba calmando el tema, viene la orden de detención. Una situación muy poco inteligente también, registrada anoche. Bueno, hoy a las 7.30, Mario, Yolanda... ¿Los funcionarios no van a poder entrar a trabajar? ¿Cómo es la situación de los funcionarios? Nadie puede ingresar en Yolanda. Está completamente cerrado el rectorado. Pero vamos a hablar con ellos, con los funcionarios, a ver cómo ven esta resistencia. Vamos a conversar brevemente con ellos. ¿Qué tal, señoras? Bueno, bien, aquí hay una gente que se está plagueando y no permite para entrar. ¿Se puede? Y si se puede, para irse un poco allá. ¿Ustedes son funcionarios? Sí, señor, sí. Funcionarios de acá. ¿De Cato y Pique? No, de Cato y Pique, yo y fuera. Lo importante sería que se acerquen en el acceso donde los funcionarios están entrando a marcar, donde está Liz, la dirigente, y con algunas discusiones para el ingreso. Si pueden también ustedes pasar eso. ¿Se marcó, señora? Sí, yo le marqué. Yo las 5 estoy acá. Pero yo fui invitada a salir otra vez. Claro. Le dan la oportunidad de marcar, pero no de permanecer en su lugar. Exactamente, y creo que nosotros también tenemos derecho a permanecer en nuestro lugar de trabajo. Nosotros no estamos en contra de la manifestación de los estudiantes, pero ellos también tienen que entendernos a nosotros como funcionarios. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a permanecer acá afuera? Vamos a permanecer por el patio, hasta que llegue nuestro horario de salida, el cual marcar otra vez, porque no podemos marcar antes de nuestra salida. Yo estuve lento, ¿y lo que pasó? Yo estuve lento realmente, y es una preocupación porque ya lleva un tiempo que estamos en esta situación. Nosotros queremos ya la tranquilidad para el campus. Queremos trabajar, como se dice, sin que tener que pasar este tipo de actividades, ¿verdad? Y yo quiero que se les muestra la opinión pública también, ¿verdad? La situación que estamos pasando a los funcionarios, ¿verdad? Nosotros respetamos la manifestación que están haciendo los estudiantes, ¿verdad? Pero también se dice que el derecho de uno termina cuando empieza el derecho del otro, ¿verdad? Entonces es importante también que ustedes vean la situación, los accesos, ¿verdad? El acceso a Mariscal López, el acceso a Mariscalet y arriba para los accesos vehiculares que están totalmente cerrados, ¿verdad? Y tenemos que hacer de repente malabarismo para llegar nosotros a nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? Es una preocupación realmente muy grande y queremos ya la estabilidad para la universidad, ¿verdad? Bueno, gracias. Eso es cierto. No se puede ingresar, Yolanda Carlos, ni por Mariscal López y tampoco por Eusebio Ayala. Con nosotros hicieron una decepción. Y cuando íbamos a estacionar para ingresar caminando, nos dijeron, sí, la prensa sí puede ingresar. Pero así están las cosas en la Universidad Nacional de Asunción, 7 y 30, se van a poner los cuatro estudiantes imputados por la Fiscalía, se van a poner a disposición del Ministerio Público, después se van a reunir y van a ver qué es lo que van a hacer, porque en realidad el rectorado está completamente cerrado. Lo que les permite a los funcionarios es que ingresen, marquen, pero posteriormente deben salir nuevamente al patio a cumplir con su horario. Así es. Yolanda, yo no sé si te acordarás de aquella gesta universitaria de la UNA, ¿no? Donde había gente que comía documentos, la comía papeles, te acordás. El primero, una no te calles. Una no te calles. Se habló mucho de nepotismo, se habló mucho de tragar dinero, incluso con documentaciones, se habló incluso de gente que fue asediada a cambio de notas, a cambio de presiones. En la Facultad de Medicina se destacaba mucho ese aspecto, se acusaba. Decime una cosa, ¿hay alguien preso por todo esto? No, Mario, salieron todos. ¿Ese tiempo a esta parte? Salieron todos, Mario, salieron todos. Salió Froylan, salieron todos. Salieron todos. Salieron todos.